Hola, bienvenidos a Actos y Decisiones, el programa institucional de la Asamblea Departamental de Antioquia, donde les contamos la gestión de los 26 diputados, quienes representan al pueblo antioqueño. Esos son nuestros titulares. Gobernación y Asamblea ya empezaron las nueve sesiones en comisión para definir el presupuesto de Antioquia para el 2020. Diputado Sergio Trujillo Turizo citó a la Secretaría de Gobierno a debate de control político del programa Antioquia Libre de Coca. Y en Asamblea responde, conozca cómo son elegidos los diputados. Esta semana comenzaron las comisiones entre Asamblea y Gobernación de Antioquia para dejar definido el presupuesto del próximo año. Se espera que el proyecto de ordenanza quede listo a más tardar el 23 de noviembre. El presupuesto de Antioquia para el 2020 fue aforado en 4.2 billones de pesos. La mayoría de ellos provienen de la fábrica de licores de Antioquia, la Lotería de Medellín y el impuesto vehicular. La comisión de presupuesto tiene un cronograma que debemos desarrollar con todas las entidades del departamento de Antioquia. Son más o menos unas nueve sesiones. Normalmente arrancamos a eso de las nueve de la mañana hasta las cinco y media, seis de la tarde y se discute el presupuesto donde los honorables diputados analizan cada una de las secretarías y organismos y el tema de los recursos asignados tanto para funcionamiento como para el POAI. El diputado Jaime Cano, presidente de la Comisión Segunda de Presupuestos y Cuentas, designó a los diputados Roque Eugenio Arizmendi y Juan Esteban Villegas como oponentes del proyecto de ordenanza que designará el presupuesto para el año entrante. Hicimos un calendario para recibir a todos los secretarios de despacho para conocer de primera mano las ejecuciones que se han hecho de ejecución presupuestal en el año 2019. Se espera que una vez las secretarías de la Gobernación presenten sus informes ante la Asamblea se dé el primer debate. El proyecto de ordenanza debe quedar aprobado a más tardar el 23 de noviembre. Y comenzamos hablando de la proposición que hizo el diputado liberal Sergio Trujillo Turizo solicitando un debate de control político al programa Antioquia Libre de Coca. El cuestionario de control político pretende hacerle seguimiento a la ordenanza 39 de 2017 por medio de la cual se implementó la política pública Antioquia Libre de Cultivos Ilícitos. Quiere la Asamblea Departamental hacer un debate de control político a la señora secretaria de gobierno de Antioquia para hacerle seguimiento puntual específico a la ordenanza número 39 de octubre 2 de 2017. Entre las preguntas que tendrá que responder la secretaría de gobierno están temas relacionados con la reglamentación de la ordenanza y el número de hectáreas erradicadas. Se puso a marchar para poder combatir de manera integral, no únicamente desde la fuerza, sino desde la integralidad desde que llegue la administración departamental con todo su programa al territorio, el tema de Antioquia Libre de Cultivos Ilícitos. Asimismo, la Asamblea espera recibir información puntual de los municipios declarados libres de coca y la inversión de recursos públicos en programas sociales para las familias que han hecho su transición a cultivos lícitos. Y llegamos al espacio de los ciudadanos, en Asamblea Responde. Mi nombre es Wilson Duque y quiero preguntar cómo se eligen los diputados. Somos elegidos por voto directo, eso manda la Constitución en el artículo 260. Voto directo que es por elección popular. Conformaríamos ese proceso que se llama acción electoral, acción política en un cuerpo colegiado llamada Asamblea Departamental. Un periodo de cuatro años que tenemos que respetar y que tenemos que actuar. ¿Por qué directa? Porque lo manda la Constitución. Por eso es importante que sepan que para elegir diputados no se requieren de quejitos académicos. Y así termina por hoy Actos y Decisiones, el programa institucional de la Asamblea Departamental de Antioquia. Recuerden la cita, sábados y domingos a las 6 y 55 de la tarde por Telia Antioquia TV en Grande. Recuerde visitar nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, arroba Asamblea de Antioquia. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!